¡Ojo! ¡Ahí están los guanteques! ¡Ahí están los guantequetekes! ¡Oh! El Eruviz de hoy no los ve. ¡Oh, oh, oh, oh! Con el talón, cabrón. No has visto nada. Están dentro. ¡Ah! Pero si está, pero... Menos 31, menos 31, ¿eh? No. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, nadie gol. A Medellín, nadie gol. Aquí nadie, ¿eh? ¡What?! ¡Reventado! ¡A 20 de vida! ¡A 20 ese! El otro... Sí, sí, ese. Pero pues ahí le he dado, ¿no? No lo sé. Yo le he dejado a 20. El otro puede estar tocando bien. ¡Uh! Creo que lleva casco, ¿no? Lleva P250 ese señor, ¿eh? Es tuyo, Yorubi. Es increíble lo fácil que lo tienes, lo fácil que es para ti, para una persona como tú. Un tío contra P250 es completamente imposible que la falles. El tío está tocado. Ahí está. Te pega casco por recargar con un putísimo panoli. Ahí lo tenemos. Le bajan. Hombre, por supuesto que es eso. Si no, no te lo hubiese dado. Y ahí lo tienes en la izquierda. ¡Y la pierde! Ahí lo que tiene la foto de payaso. ¿Viene larga otra vez? Viene larga todo el rato. Deberías venir aquí. Estoy yendo por el trazo ya. Pero no te me vayas por detrás. A 43 de vida. V de erubi. Ahí está. Un putísimo bestseller. No has aguantado bien ahí, ¿eh? Voy. Te miro y te vendo. Y encima te pongo una escucha. El larga, menos 36. Buena. El otro te ha cruzado, ¿eh? El tocado, bro. ¡El tocado, bro! ¡No! ¡Qué lag, tío! Creo que se te habrá la llegada de la castaña que te han pegado los dientes. ¿Es posible? No veo nada, ¿eh? Vendró a puro. Uno muerto. Larga. Salto. ¡Buena! Buena, erubi. Good job. Creo que viene larga. Creo que sí. No veo nada. ¿O qué hay delante? Buena, buen smog. Tengo si sale de salto, tío. Puedo flashear delante, si quieres. No, los tengo aquí, los tengo aquí. Yo me voy a mover de aquí, es lo que voy a hacer. Otro más. Sí, sí, otro más. El otro está aquí, está aquí, bro. ¡Qué castaña, tío! ¡Me mata otra vez! ¿What? Esa ha entrado de espaldas y... ¡Ven a conmigo! ¡Nice! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Que te deja seco! Larga otra vez. Vale, dale, no. Ven conmigo larga, cabrón. Los dos tocados. No has tirado la piña. No, he metido el molo y luego cuando he ido estaba hablando. No veo nada. Uno muerto, hay otro. Buena. Ahora sí, bien apoyado. Good job. Busto. Hostia, chaval. Se han comido... Han ido todo el rato a larga, bro. Todo el rato se comían la utilidad, eh. Todo, todo. Sí, sí. Mira el daño diverso. 226 de daño de utility, bro. Aquí cerca, eh. Derecha. Uno a la derecha, sí, en salto. There they go, there they go. Ojo, estoy full blind. No veo nada. No veo nada, bro. Ahí, a la derecha. Es tuyo, te lo pipea fácil. Ande, luego cuando me digas que no te diga yo a ti las cosas, te va a hacer caso tu padre. Sí, no, si no pasa nada. Tomi, dimelas, pero luego no te quejes. Es la única cosa que digo. No, güey. No lo creo. Pero no se muere. No se muere, no importa. No. A uno. No, güey. A 57 menos. Oh my god. No moría. Te voy a tirar flash. Sí, sí, el hijo de puta, bro. No, 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 por salto, ¿no? Hay uno cerca, ¿eh? Está ahí. Dios. Menos 28. What? A tu puta casa. Get the fuck out. Va por arriba. No veo una mierda. Yo tampoco. Me mata el tío cerca. A su casa, chaval. Vaya brinco. Vaya que castañazo se ha llevado. Ese sí que lo ha agarrado como a ti. El mismo la que tú. Voy por salto. Están jugando cerca de salto. Qué molo. O sea, qué humo me tira el pavo. Te flasheo, te flasheo ese humo. Adelante el flash ya. Joder, saltando a derecha, cerca. ¡Oh! ¡Oh, tía! ¡No! 37.2 en la cara, el deus meus. Ahí te va. Ya. No veo nada. No veo nada. Está ahí debajo. ¡No veo nada! Yo no le he quitado nada. Este es el que me ha matado a mí. Joder, te veo como apagado, bro. ¿Qué quieres hacer? Un poco de ánimo, brother. Vamos para allá, pero que me he comido una plaza y no he visto nada. No, pero no sé. Te veo apagado en general. ¿Me entiendes? O sea, la actitud de apagado, de no sé, como de ganado. No sé, no sé. Por eso te pregunto a ti. El que no lo hace soy yo. ¡Qué lag, tío! ¡Qué lag! ¡Qué lag! Joder, tío. No sé, te veo apagado. Yo voy para larga otra vez. ¿Te tiro flash? Vale. Ahí va. Aguanta que estoy. ¡Maldios, me pega jodiendo! ¡Inside! Buenas. Está aquí el hijoputa este. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La coja. Pues esa te ha tocado. Me voy a colar. ¿Por qué me puseas? ¡COME FUYAS! ¡COMMIGO NOOOOOO! ¡SENTADITO! ¡Que a mí no me laggeas! ¡TONTITO! ¿Cuántas gentes has matado del bando terror? No lo sé. Una a lo mejor. También el lagge. El lagge a veces es muy malo. Lo que entiendes. SENTADITO!